¡Muchas gracias! ¡Va! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! A ver. Mis compotas, muy buena noche. Pues ya empezamos, como les comenté oficialmente, con los podcasts desde hace mucho tiempo que lo traigo. Pero pues ya andamos aquí, ¿no? Y pues obviamente voy a tener invitado para todo. Para todo voy a tener invitado. Y ahorita ustedes van a decir, pues ¿quién es esta c******? Está aquí sentado al lado, con su gorrita y como si nada. Ese c****** barbón no lo he visto en la vida en motos, ni en Tres Marías, ni la ch******. Pero ustedes saben que en mis videos, no solamente es de puro desmadre. Quien realmente es mi seguidor y ve todo lo que subo. No nada más es desmadre, cotorreo con mis compas, groserías, velocidad y demás. Yo les aviento unos madazos duros y fuertes, cabrón. Directos a la vida de ch***, de muévete y todo. Por esa razón, está hoy con nosotros mi amigo. Porque es mi amigo, cabrón. De esos, mira. De esos así, de esos así, que se cuenta con esta mano. Y sobran. Lalo Nieves, ¿cómo estás? Qué ch***? Bueno, amigo. Muy buena noche. Qué onda bandita a todos. Yo sé que no me ubican, pero prometo, como le digo a Néstor, entregarme con todo el corazón. La neta, como yo siempre digo, está chingón como ve a alguien, no con un tema de arrogancia, de lo que habla, lo que dice. Creo que cuando alguien está abierto justamente a aprender, a sensibilizar, a entender un poco más allá de la vida. Y digo más allá porque vivimos tan rápido, amigo, tan rápido, tan rapaz, persiguiendo ya sea dinero, persiguiendo éxitos, seguidores, lo que sea, que a veces se olvida cosas bien importantes, güey. Se olvida bien cosas bien importantes. Y yo escucho una frase que la contemplación de la vida también es tan cosas simples, güey. Y eso está buenísimo. Y bueno, yo sé que ustedes le maman las motos, está súper chido. Mucho, mucho, mucho. Y creo que también entender mucho más allá de lo que pasa en la vida está muy chido, amigo. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Amigo, gracias a ti por venir. Y ustedes justamente para que me den el chance de perforar su corazón y su mente. Siempre digo, primeros auxilios al corazón y al alma. Así es, amigo. Obviamente van a tener ustedes, cabrones, que darle seguir a huevo, eh. Si no, sacarráquense mucho a la chingada. Sí, no, no, no. Vayan a seguirlo porque así como lo ven ahorita en mi podcast, en un ratito muy corto estoy seguro y tengo certeza, amigo, de que este cabrón va a andar en el Auditorio Nacional y van a tener que pagar un putero por ir a verlo, eh. Un chingo. Aprovechen. Ahí les voy a dejar sus redes ahí abajo, eh, cabrones. Ahora, voy a comentarles tantito rápido cómo conocí a este cabrón. Qué historia. Qué historia tan chingona. Yo creo, amigo, a raíz de ese día que no es necesario que digas, mi mejor amigo es el que tiene que tener años contigo, cabrón. Porque realmente tenemos poco de conocernos, pero se considero de corazón, güey. Igual a mi amigo. Les voy a contar bien rápido, así en un minuto, ¿por qué? Y ahorita van a ver por qué. ¿Por qué está aquí, cabrón? ¿Por qué lloró? Lloré, lloré, lloré. En mi trabajo, dicen, oigan, hay una actividad, este, viene una persona, hablar con ustedes. Primero van, este, las, 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 ¿no? Órale, pues, nos vemos a las nueve de la mañana. ¿Llegaste? ¿Nueve de la mañana? Bien formal, ya llego y luego yo digo, pues este cabrón, qué pedo, ¿no? O sea, no, no te subestimé ni mucho menos. Un güey con gorrita. Un güey con gorrita, creo que hasta short traías. Dije, qué pedo, no, pues qué pedo, este cabrón. Ya se presenta, empieza a hablar con acá, pues muy, muy abierto, como, como debe ser, amigo. Yo digo muchas groserías, ¿eh? Aquí es libre de decir lo que quieras. En este podcast se puede decir todo. Y si no le late, bye-bye, bye-bye. Entonces, la conferencia, para no serles el cuento largo, hizo una actividad que me hizo llorar, güey. No mames, me hiciste llorar como un pinche niño. Tú lo viste, ¿no? Nos hizo que nos cerráramos los ojos, no se las voy a contar, pero yo no creí en ese pedo de, 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 de regresión. Cabrones o demás, pero si te enfocas y, neta, estás en el momento. No, si te enfocas. No mames, yo, cabrones, lloré. O sea, yo estaba como un niño con lo que este cabrón me hizo hacer. Y de ahí yo le dije, oye, agarré de pretexto que íbamos a grabar este podcast, ¿no? Le dije, pero yo, yo sintí una necesidad de estar cerca de, de, de ti. O sea, la neta, sentí una necesidad de estar cerca de saludarte. Fui y te dije, güey, déjame darte un abrazo. Entonces, abriste, o sea, yo soy noble de corazón, güey. Pero la neta, me ayudaste mucho más, güey. O sea, es cierto que en ese momento necesitaba eso que tú llegaste a dar, güey. Y yo no lo esperaba, ¿eh? Te lo estoy diciendo así de huevos. Yo no lo esperaba ni lo estaba. Yo tenía los pendientes del trabajo, que correle, que esto de la certificación, que la chingada. Llegas tú y le das un chingo de paz. Dos días, güey. Y fue toda la semana, o sea, ese día, este, fue para nosotros. Pero yo entré como dos, tres días después a ver a las demás personas cómo lloraban, cómo las sensibilizan, cómo, puta, ¿no? Chingoncísimo, amigo. Entonces, por eso te traigo aquí. Y la neta, igual como tú dices, amigo, yo creo que las personas, a veces hay personas que te siguen por convicción, entonces por conveniencia. Así es. Y la neta es que actualmente, no sé tú a quién sigas o de quién te apalanques, según tú, pero tarde o temprano la gente te cacha con qué vibras acerca de la gente, güey. O sea, tarde, o sea, se siente lo genuino ese abrazo que en vez de que te robe energía, te da energía. Se nota realmente esa persona que te habla, no con un tema de engreído, un tema súper arrogante, sino que realmente lo sientes. Yo cuando sentí este cabrón, cuando me dijo, güey, quiero una amistad contigo, que haces algo contigo. Pero la neta, si ustedes dicen, güey, ¿cuánto tiempo llevan de conocerse? No mames, no llevamos ni... ¿Meses de ñoja, güey? Como cuatro meses, más o menos. Como en agosto, más o menos. Como cuatro meses que nos conocemos, más o menos, por ahí así. Así es, así es. Y yo te puedo decir que, neto, no puedes saber, yo soy una persona sumamente selectiva con mis amistades. Sí. Porque yo sí creo un chingo en el tema de energía. Creo un chingo quien realmente te roba energía, quien honestamente no te deja volar, güey, quien es un ancla, quien realmente es un tope para ti. Yo dije, ¿sabes qué? Este cabrón, cuando lo conocí, lo sentí joven, yo dije, ¿sabes qué? Quiero estar cerca de ti, güey, también. No, pero muchas gracias. Porque cada uno crean, este güey, por eso lo siguen. Tiene un impacto muy cabrón, porque yo te lo he dicho, amigo, de corazón, tienes un pinche angelote. No, cabrón, muchas gracias. Tienes un pinche angelote que realmente, por eso la gente te sigue, güey. Porque en motos puede haber un chingo. Así es. Canales va a haber un chingo. Canales hay un chingo. Pero es en seipoca, güey. Ay, no mames. ¡A la vida! Es en seipoca, güey. Amigo, ahí te va. Muchas gracias por las palabras y de eso exactamente quiero hablar contigo. Fíjate. Yo con mucho respeto para todos los canales, ¿eh? Mucho pinche respeto y si se enojan también ya saben qué opino. Pero en el tema de las motos, amigo, voy a tocar un tema que tú vas a decir, no mames, y te lo sabes a la perfección. Yo llevo en el tema de las motos bien, 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 bien metido, desacando acá con la moto de pista. Más o menos, voy para tres años. Bien. Amigo, en tres años he visto de muertes. Cabrón. Mames, cabrón. He visto, no, no te puedo decir si, pero más de diez o quince, sí. Y que te enteres, cientos, cabrón. Entonces, en el tema en el que andan nosotros los motociclistas, juegas con la muertes, cabrón. Y desafortunadamente hay muchas personas que no lo disfrutan. O sea, no sé en qué momento piensan que tienen una vida tan larga o que tienen el tiempo para hacer las cosas que no están haciendo ahorita. Es que, es que sabes que es lo que pasa, mira, voy a hacer mucho más con lo que tú dijiste. Yo realmente cuando te conocí, yo me enteré de la muerte de Papu. Tu canal conoce muy cabrón a Papu, lo conoce muy cabrón. Y yo utilicé el ejemplo de Papu para mis conferencias y para hacer reflexión muy cabrón. Creo que tú dejas de echarle ganas, cabrón. Yo creo que tú dejas de empujarte. Creo que dejas de intentar, dejas de perdonar, dejas de amar, dejas de abrazar, dejas de jugar. Porque según tú crees, güey, según tú, no sé quién te aseguró que mañana vas a despertar. Vas a despertar. O sea, según tú crees. La gente hoy no se empuja, hoy no hace más lana, hoy no cumple sus sueños, hoy no renuncia, hoy no perdona. Hoy no deja la tóxica mamada, lo que sea. Porque dice, ahora sí en enero, ahora sí el lunes. Pero quién sabe si llegas a enero, llegas el lunes, güey. La neta, nadie sabe. Entonces, cuando yo me enteré justamente lo de Papu que tú me platicaste, para mí fue un shock. Te voy a decir por qué. Cuando tú subiste video a tu canal, yo lo vi, güey. Y yo vi a Papu justamente cómo fue su último buffet, por ejemplo, güey. Ajá. ¿Sabes? ¿Cuándo vas a pensar, cabrón? Entonces, yo cuando llegué a las conferencias le decía, no mames, o sea, ¿cuánta pinche presencia hace falta, güey? Y yo, de verdad, amigo, yo le decía esto a la gente y lo utilicé como ejemplo muy real. Papu nunca iba a saber que iba a ser su última corrida de motos, güey. No, cabrón, nadie. No sabía que iba a ser su último buffet. Pero ¿sabes lo más cabrón? No sabemos si días antes le dijo a la persona que amaba, te amo, güey. No sabemos... Si se despidió. Si jugó con la persona, güey, si realmente le dijo a sus padres, los amo, los perdono, a sus cuates. No sabemos realmente antes de eso, güey, todo lo que dejó de hacer. Así es. Y que según él, te aseguro que por algún momento dijo, lo voy a hacer. Pero, güey, eso no pasa. Yo le decía a la gente, no mames, o sea, ¿estás esperando a que la vida te dé un putazo para que entiendas que tienes un chance para hacerlo? Así es. O realmente por voluntad lo quieres hacer. O sea, me encanta porque yo le dije a la gente, no mames, Entonces, ese cabrón no hubiera dado la vida entera por decirle te amo a alguien que genuinamente se lo quiera decir, güey. Así es. Y ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad, ya no hay nada, amigo. Entonces, yo lo que les digo como primer, ni siquiera es consejo, güey, no sé quién paga consejos. Es, no sé qué tengas que hacer hoy, güey, pero hay que dejar de ser putos para hacerlo. Digo putos porque es ser putos. Ah, sí. Porque la vida va, cuando alguien se muere, de lo que menos habla, amigo, te lo juro, de lo que menos habla cuando alguien se muere, es el tema de cuánta lana tengo, güey, cómo va mi negocio. Nada, tú no te llevas nada, güey. Cuando la gente realmente va a morir, amigo, de lo que más habla y lo que más le duele es lo que nunca dijo. Y lo que nunca hizo. Lo que nunca hizo. Y lo que nunca escuchó. Ah, sí. ¿Por qué chingos todos esperan? Pon tú. Creo ahorita con lo que estás diciendo aquí, un privilegio, güey, es el cabrón que sabe que se va a morir y tiene chance de que la familia se despida de él. Claro. ¿Pero por qué, putas, espera toda la familia hasta que se va a morir para decirle te amo, perdóname? No mames, güey, se espera, cabrón. Pero, ¿sabes por qué? Lo que está falso, güey. ¿Sabes por qué? No sé. Y yo voy a decir algo. Yo resignifique la muerte, amigo. Ay, güey. Tú dijiste que ir en moto, güey, es literalmente tomar los huevos a la muerte. Cabrón, pues es que le estás tocando la muerte, güey. Porque aunque tú vayas muy bien, güey, sepas, muy cabrón, hay muchas variables que tú no puedes controlar. Personas, clima, animales, lo que sea, güey. Pincha aceite, una piedrita, lo que sea. Tú la muerte la ves de cerca, güey. Pero hay dos veces que tú ves, o sea, yo tengo dos perspectivas de la muerte. Ajá. O tú la ves con miedo y te paraliza, cabrón. O tú la ves como una persona que te... O sea, para mí la muerte es el ser más amoroso. Ojo, yo no tengo una pinche de edad, ¿eh? O sea, yo no alabo como que a la muerte, a Dios, Buda, Pikachu, Goku, Vegeta, lo que tú quieras creer, está chingón. Pero yo la muerte la veo como... La muerte es la más amorosa, güey. ¿Pero por qué? Cuando alguien se muere, güey, todo el mundo se ama. O sea, ponte a pensar. Sí, sí, sí. O sea... Se unen. Claro, alguien se mueve, güey. Es como tan poderosa y te choquea tanto, güey, que ahí todo el mundo ya se atreve a amar. Y es que te amo, es que perdóname. La gente que no se hablaba, güey, se comienza a hablar. El que te debe, te habla, güey. El que no había venido, te visita. El que veía esta pinche Alemania que dice que no podía, ese día ve cómo le hace, güey, y se mueve. O sea, para mí la muerte no lo significa porque yo veo la muerte acerca todos los días. Porque realmente para mí es un empuje, güey. Yo también, güey. O sea, es como, güey. Yo también. Mi lema, o sea, es como... Puta madre, me voy a morir. Te vas a morir. Tienes ganas de hacer algo, güey. Tienes ganas de empezar un podcast. Tienes ganas de empezar tu negocio, güey. Tienes ganas de... Hazlo, güey, te vas a morir. Te vas a morir. Nadie se va a acordar de ti, güey. Puedes dejar un legado. Puedes dejar un legado y tu legado puede que dure y puede que no. ¿Quién sabe? Y vale madre. Lo que hagas en vida importa también. Pero pregúntate. Yo escucho una vez esto. Cuando murió Maradona, güey, ¿qué pasó? Bueno, pues un pinche del mundial, cabrón. Una noticia mundial. Y todo pinche mundo con Maradona ahí. ¿Y hoy en día quién va a visitar Maradona? Hoy en día que lo reemplazó, Messi. Messi. ¿Y cuando se muera Messi? Lo va a reemplazar, cabrón. Y Maradona peor, güey. Y nada más cuando pasa una época así, la aplaudimos y nos vamos un poquito y se acabó, güey. Así es, así es. Lo que quiero que entiendan, güey, es que realmente somos personas que estamos de paso, güey. Y que el impacto que tenemos, puede que sea mucho, puede que sea poco. Nadie lo sabe, güey. Pero la vida va a seguir, cabrón. Claro, no se detiene. El llanto queda hoy, mañana. Pero ya la vida sigue, güey. Pues las personas esperan, güey. No hacen lo que tienen que hacer. Se la pasan o sufriendo. Está bien, sufre. Pero levántate, córrele, güey. Pero haz lo que tengas que hacer. Yo se los digo en los videos. No mames, güey. Está bien que tengas depresión o algo, pero no te escudes en algo. Vive la p*** vida, güey. Pero es que lo que entienden a la gente es... Yo una vez cuando conocí a Neto, yo dije algo y quiero que ustedes se lo queden muy cabrón. Es muy distinto el ser pleno a ser feliz. Y tú, no sé si te acuerdas que yo lo dije. Sí. O sea, algo que tal vez pasa mundialmente y que tú no lo entiendes. Es porque no lo entiendes porque nunca lo has cuestionado. Es muy distinto. Hoy en día la gente busca ser feliz, güey. Soy feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te dijeron... Yo cuando digo a la gente, levante la mano, ¿quién viene a ser feliz a la vida? ¿Qué dice la gente? Yo hace la mano, güey. Porque es la idea que traes de que tú vienes a la vida a ser feliz, güey. Y no es cierto, cabrón. Yo no creo que viene a ser feliz. Yo creo que viene a ser pleno, que es muy distinto. Porque si tú dices que viene a ser feliz, todo el tiempo vas a buscar momentos de felicidad, aunque no estén y te duele un putero. No puedes ser siempre feliz, güey. Por eso la gente dice, cuando lloras, ¿qué te dicen? No llores. Cuando te enojas, ¿qué te dicen? No te enojes. ¿Por qué? Porque es como, güey, va a ser feliz. Porque según tú crees que a huevo tú no tienes que ser feliz. Y no es cierto. La vida es un todo, güey. La felicidad son momentos muy pequeños, instantáneos. Que ahorita yo contigo soy feliz y pleno contigo, güey. Igualmente, güey. Si ahorita abajo me avisan que alguien de mi familia se excedió y está a punto de morir, mi puta felicidad, por más que quiera ser feliz esta vida, no va a poder. Y tengo que aceptar, güey, que me voy a sentir mal, que voy a frustrar, que voy a orar, voy a mentar madres, me puedo meter en la víctima y no puedo ser feliz. Así es. Aunque tú me digas, amigo, todo va a ser bien, te voy a mandar la chingada. Te voy a decir, no todo está bien, cabrón. Entiende que no todo está bien. Entiende que me siento destrozado. Y es que eso es parte de aceptar que haces la vida. Hay que aceptar que la plenitud de la vida es cuando hay un todo. Cuando te vas a reír, te vas a llorar, te van a traicionar, te van a amar, te van a perder el corazón, vas a ganar, vas a perder, te van a correr el trabajo, a otro trabajo, a tener hijos. Cuando sientes que la vida es un todo, güey, al momento que tengas un putazo en tu vida, es decir, así es la vida, cabrón. Y ojo, y la vida no trae contra ti. Yo sé que en motos hay muchos accidentes y es como, es que, güey, es que no le tocaba a él. Pues es que yo creo, amigo, que la vida no es como que diga, te toca a ti. Yo no creo, güey. Pues no. Yo no creo. No mames, no. No, porque cuánto, cuánto no has visto, amigo, que dicen que la gente, es que era buena persona, era buen papá, se portaba bien. Sí. Y es que la vida no es justa. Amigo, dime dónde viene, dónde está escrito que la vida es justa. No, pinche día no es color de rosa. Pues imagínate, imagínate un león que se coma un pinche borrego, que digan los pinches borregos que pinche injusto. Es que es la naturaleza, güey. Es así, es cabrón. Es que entender que la vida es un todo. Y la razón por la cual tú dijiste, está chido sufrir, yo diría, no está chido sufrir porque sufrir es no aceptar, amigo. Eso yo lo aprendí. Aceptar. Doler es natural. Sufrir es no aceptar. Por ejemplo. Sí. Hay una enseñanza de moto, de tus compas, lo que sea, y se estrella y muere. Por ejemplo. Si tú dices, pero ¿por qué pinche Dios o Buda, Pikachu, por qué se fue? Entonces, si te hacen resignación, no aceptas, sufres. Sí, claro. Y eso es opcional, güey. Eso es mi pedo. Claro, porque no aceptas. No lo dejo ir. No aceptas que ya está pasando, güey. No aceptas ese presente que está pasando. Si lo sigues negando, sufres. Y eso es opcional, güey. Ajá. Pero al momento que tú aceptas, dices, así es la puta vida, le tocó, no sé por qué, nadie me explicación, me cuento mejor versión. La vida sí. Pero te duele. Sí, claro. Y doler es natural, güey. Sí. Es natural. O sea, a mí alguien se muere. Es más, de los cinco pasos cuando alguien se muere, el último es la aceptación, ¿cierto o no? Primero la gente está negándole por qué se murió mi mamá, Diosito, por qué, lo que sea. Está en renuncia. Ok. Está sufriendo. Sí. No está aceptando. Ajá. Por eso el paso que alguien tiene cuando alguien muere, el último es la aceptación. No manches. Porque cuando tú aceptas, dices, bueno, ya acepté, ya, 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 ya no está, güey. Ya, 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 ya. ¿Te sigue doliendo? Claro, güey, te sigue doliendo. Pero ya aceptaste. Sí. Entonces alguien jamás sana hasta que no acepte. Si tú no aceptas que te dejó tu mujer cabrón, nunca vas a estar sano, güey. Así es. Porque al momento que tú aceptas, tu vida cambia, ¿no? Yo acepté que la vida es un todo, güey. Yo acepté que me va a pasar de todo, güey. Pesas buenas, malas, tristes. Y al momento que la vida me pone un putazo, claro, y al momento que me viene un putazo en la vida, no estoy de, ¿por qué a mí, cabrón? Yo digo, está el putazo, vamos a darle. Es parte de la vida, güey. A chingarle. Es parte de la vida, güey. Sí, sí, sí. Claro, porque si me pongo en víctima, güey, le he hecho la culpa a todos. El problema es que la gente se pone en víctima. Así es. O sea, ¿qué es víctima? Como víctima, güey. La víctima que es, todos tienen la culpa. Menos yo. Menos yo. Es mi jefe, el presidente, el gobierno, mi esposa, mi mamá, mi papá, mis hijos. Todos tienen la culpa. ¿Y tú cuándo vas a cambiar, cabrón? Menos yo. Yo por eso les dije justamente en el curso que yo te conocí. Antes de que hagas así, tienes que hacerle así, cabrón. Ah, güey, sí me acuerdo clarito, cabrón. Tienes que hacerle así. Porque para juzgar estamos chingones, ¿eh? Sí. Para juzgar estamos chingones. Pero tienes cola que te pisen, cabrón. Y un chingo, güey. La gente sí, ¿eh? O sea, todos, güey. Todos. Y tú dijiste, es que yo no entiendo por qué tiene que venir hasta un p***azo para que la gente entienda. Me acuerdo de una frase que dijiste, que la vida te ponte a ver, cabrón. La vida, la gente cambia por dos cosas. Ajá. Por inspiración o por frustración. Tú hoy puedes decidir cambiar porque alguien te inspiró y dices, a huevo. Le voy a dar con todo, cabrón. Porque ese güey me motivó. Claro, te puedes inspirar. Hay gente que dice, sí me inspira, pero que hueva. Ok. ¿Y cómo aprendí con la vida? Cuando se frustra. Ajá. Se la frustra, claro. Yo por eso digo que la vida te susurra, te habla, te grita, te putea y te mata, güey. La vida te susurra, te grita, te putea o te mata. Sí, sí, sí. Es eso. Es que lo que pasa cuando alguien le pasa algo, por ejemplo, un dolorcito aquí en la panza. Ajá. Y es una constante. Y tú dices, no, todo va a estar bien. Es un p***e susurro, güey. Sí. Ya te estoy avisando, güey. La vida está susurrando. Güey, cuidado. Pero como tú andas sin chinga, correteando el pinche dinero, güey, tus pinches metas, vamos a darle con todo. No el pelas, güey. Sí. La vida te susurró, cabrón. Sí. ¿Qué pasa? La gente entiende casi regularmente cuando los putea. Sí. Cuando estás en el pinche hospital y ya, por favor, otra oportunidad, viene, voy a portar bien. Mucha gente quiere cambiar. Pero hay que la vida los puteo. Así es, güey. Pero hoy tú puedes entender si la vida te susurró, cabrón. Claro. Pero hay que estar atentos para entender cuando la vida te susurra. Sí, sí, sí. Y es que no estamos atentos. Estamos, güey, trabajando al día. Al día, güey. No nos damos tiempo a veces para nosotros, güey. Zombies, güey. Sí, exactamente. Estamos en modo zombi. Además, hay más gente muerta en vida nada más que no lo saben. Sí, güey. No, es que no lo saben. Yo sí que me conozco un chido, güey, güey, ya estás muerto, güey, a ver, móvete. Es que hoy, amigos, se han normalizado cosas que no están bien, güey. No, cabrón. O sea, hoy salió alguien en la calle y dile, ¿qué pasó? Buenos días. Te va a meter la madre. No, no, güey. Te estás bien pinche loco. Eres bien pinche raro. Tú eres el pendejo que le pasó a tu abogado. O sea, hoy es normal. Está con cara de guanículo todo el día. Sí, güey. Pinche gente con cara de putada. No sean así, culeros. Sí, no, güey. Hoy en día eso es normal. Sí, cabrón. O sea, el día que tú rompes la normalidad, tú eres el pendejo. Sí, sí, sí. O sea, te ven mal, te ven raro. Claro. Eres extraño. Claro. ¿Por qué no vas como va la sociedad? ¿Por qué no? Eres un pinche niño normal. Y si no tienes un pinche autoestima, cabrón, casi no llevo en el juego. Puta, güey. Pero acabas de decir una palabra que está bien cabrón. ¿Qué es eso? La autoestima a veces hay personas que no la tienen, cabrón. Y es que, voy a decir algo. Crudo, cabrón. Es que el autoestima, güey, es que no puedes decir que la autoestima es igual que la arrogancia, güey. Porque... Quien tiene alta autoestima lo ven mamón. ¿Estás acordado, güey? Pero son los ojos de la gente, güey. Pues sí. 100%. Pero, güey. 100%. Es que el tema de la autoestima es algo que en Latinoamérica, principalmente en Latinoamérica, es algo que no se trabaja porque está mal visto, güey. Porque yo voy a dar ejemplos clarísimos. Ajá. Si tú... Tú no, porque yo sé que tú la tienes, cabrón. Porque lo haces. Te vale madre. Te vale madre lo que diga la gente. Pero imaginemos que... De hecho, yo lo puse en el curso. O sea, tú ponte en el metro a cantar, güey. A todo pinche pulmón. Están yo bien entre... ¿Qué dices tú? No, como un pendejo. Sí. Debo decir, voy a perder mi pinche hombría. Y, güey, si algo honestamente, en el tema biker, hay mucho hombría, cabrón. Es... Déjate, te digo algo, güey. Acabo de decir, ahorita... Últimamente, güey, para retomar el tema de los bikers, no era tan... El auge no era tan cabrón, güey. De repente fue el boom. Hoy en día. Porque empezaron a ver los güeyes que una moto, jalamorras. Exacto. Que una moto te da un estatus, güey. Y hay personas que viven de la moto, güey. Y que su vida son las motos, güey. Yo realmente lo hago para disfrutar como un hobby, güey. Me maman las motos, güey. Pero tengo muchas cosas con los que hacer. Pero la gente descubrió que las motos te dan un estatus, güey. Claro. Y les da autoestima. Trae un trajecito, una foto, te da autoestima, güey. Está bien, güey. Está bien, güey. Tiene la autoestima. Pero es que eso no eres tú, cabrón. Y quieres ser un punto. O sea, eres padre. Quieres ser, güey. Pero también vamos a saber desde qué punto, güey. Y es que es algo que tal vez no se han pensado. Si las motos te pueden traer algo. Sea mujeres, güey. Sea fama. Lana. Lana. Sea lo que sea. Pero si estás vacío, cabrón. Es cabrón más tu vacío. O sea, nada más es felicidad momentánea. ¿O cómo, güey? No. O sea, imaginemos, güey, que yo tengo... Se le llama, por ejemplo, una herida de abandono. Que es una herida de abandono. Prácticamente ocupo a alguien que me haga sentir feliz, güey. Sí. O sea, sea como sea. Aunque sea la pinche tóxica. Lo que sea. Lo que sea. Ocupo tenerlo yo cerca porque me hace sentir bien, güey. Y si no lo tengo, estoy cagándole. Exactamente. Ahora, imagínate que en el tema de motos, güey, por ejemplo, jagas muchas morras, por ejemplo. Si tienes un pinche vacío no trabajado, es un hoyo negro para ti, güey. Así es. Así es, cabrón. Y no es... Inconscientemente asocias mal la moto, güey. Que en vez de que lo veas como algo que te haga conocerte más, tú no haces más, güey. La estás cagando tú mismo, güey. Claro, 100%. O sea, es que no hay ni bueno ni malo, güey. Depende de qué conciencia lo haces. Tú vas a una moto y tu conciencia es jalar viejas, que pille trasmarillas y lo que... Es la conciencia. No hay ni bueno ni malo, güey. Tiene consecuencias. Ah, bueno, sí. Exactamente es tu pedo, güey. Tiene consecuencias, güey. Pero si tú sabes quién eres con y sin tu puta moto, ahí tienes el ángel. Así. Porque hay... O sea, de verdad... Hacías arriba y abajo de la moto, cabrón. Claro. Tú y pleno lo que hiciste, feliz, cabrón. Claro. Y que no ocupes una moto para... Pues para ser feliz, cabrón. Tú sabes quién eres, güey. Tú debes saber quién eres con o sin moto. Así es, güey. Tú debes saber quién eres con o sin seguidores. Ajá. Tú debes saber quién eres con o sin dinero. Sí, güey. Porque entonces te reconoces con cosas que no es cierto, güey. Así es, güey. Y se pierde tu esencia. Es. Yo por eso le digo a la gente, por intentar gustarle a los demás te deformaste, cabrón. Pinche tema bien cabrón, güey. Ya no sé qué decir porque... Mira. Es que en ese tema de las motos, güey. Que es de lo que, pues... Sí estamos hablando de motos, cabrón. Eso no empieza en con tus mamadas. Te digo que cae mucho ego, güey. Y a veces... Lo platiqué con el chavo del video. No sé si lo viste. Sí, güey. El video del chavo que se accidentó. Ese güey dice... ¿Sabes por qué me caí, güey? Por ego, güey. Por demostrarlo. Me caí por querer demostrarle a la gente, güey. Yo lo vi, güey. Me caí por querer que la gente me viera por una puta foto. Dice, ¿y sabes qué? No valió la puta pena. Dice, ¿por qué? Al momento tienes un chingo de likes, tienes un chingo de vistas. Y, ah, mira ese güey la verga. Y ahorita, güey, que estoy en una pinche silla de rodas. ¿Qué pedo, güey? No vale la pena, güey. No lo vale. Pero ¿sabes qué me dijo, güey? Me dijo el... Hoy, hoy. Ah, es que deben saber que si hay ruido aquí es porque estamos en una avenida principal y se escucha el ruido, cabrón. Entonces, los micrófonos graban todo. No digan pinches efectos especiales. No digan, no, no, no. Tienen un efecto especial bien mamón. Así lo tengo yo, güey. Pero me dijo algo, güey. Que, que... Antes no lo... No sabía si estaba bien o mal, güey, ¿no? Pero dice, si yo me hubiera, o sea, ido a la chingada, me hubiera ido feliz, güey. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Y muchas personas no se atreven a hacer lo que les gusta por miedo, por el que dirán o lo que sea. Entonces, creo que el cabrón que ve en su moto, güey. Lo voy a decir así bien, bien, bien crudo, cabrón. ¿Eh? Pero creo que la persona que ve en su moto y se rompe, suena la moto y ahí queda. Ah, güey, güey, va feliz, güey. Sí. Ah, güey, güey, va feliz, güey. Yo se los puedo decir, cabrón. En las curvas tú vas emocionado, güey. Tu pinche rodilla al piso, escuchas las motos, el ballet de motos, ves todo. Ah, güey, vas feliz, güey. Claro. Y hay gente, mi Lalo, que como dices tú, que da esta muerte en vida, ya no quiere nada, güey. Hay gente que no más se dedica a criticar. Hay gente que te critica, güey, por lo que haces, ¿no? Pero estamos haciendo algo que nos gusta, güey. Y ellos no hacen nada, cabrón. Y esos son los haters que tengo, que te avientan pura mierda y cuando te metes a verlo y dices, güey, ¿de qué me criticas, güey? No mames, enséñame algo bueno. Primero antes de que me vengas a criticar a mí va todo el pinche pedo de las motos, güey. Y es que el tema de, es que es otro tema muy cabrón, el tema de decidir lo que te apasiona. Y yo es algo que realmente empujo mucho a la gente el tema de que te apasiona. Porque muchas veces el tema de que te apasiona tal vez no te deje... Nada bueno. Nada bueno o tal vez puede que tu pasión te deje algo económico limitado. Y es válido también, güey, ¿sabes? Porque hay mucha gente que dice, es que me apasiona esto, pero no me deja tanto. Híjole, ya no me apasiona tanto, güey. Pues ya... No era tu pasión, cabrón. Exacto. Entonces ligan, ligan el tema de una pasión con cuánto me retribuye, güey, en vez de que sea tu esencia. Y yo tengo un lema de vida que es, todos los caminos te pueden llevar al éxito, cualquiera, pero muy poco es el propósito, güey. Yo conozco mucha gente que agarró un camino, es bien pinche exitosa, pero no se siente pleno, güey. Porque cualquiera te puede llevar el camino al éxito, con quequiera puede ser una buena lana, cabrón, cualquiera, güey. Sí. Pero el punto es cómo te sientes después de, güey. O sea, puede estar haciendo algo y ganar mucha lana, pero no es lo tuyo, güey. ¡Claro! Claro. Entonces la gente hoy en día persigue la lana. ¿Qué me deja más lana? ¿Qué me deja nada? Sí. Porque deja de ver su pasión. Se dejó de ver, güey. Yo le digo a la gente, no mames, o sea... ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué te apasiona? Y además le digo a la gente, ¿en qué eres bueno? Y me hace. ¿Se quedan callados, güey? Porque no saben... No saben nada. No saben en qué son buenos, güey. Porque nunca se han parado a pensar en qué soy bueno, qué me apasiona, qué me mueve y empujarme a ello. Yo no te digo que no es su trabajo, ¿no? Mames, no es así. Yo le digo lo que hace este cabrón. Tiene un trabajo y el otro tiempo que tiene, güey, le mete a su pasión. Sí. Y prácticamente, yo tengo un lema, amigo. La gente dice, hay que ser balanceado, ¿cierto o no? Sí. Yo digo, no es cierto, güey. El desbalance paga. Ninguna persona balanceada va a tener el éxito que tiene, güey. Ni una. O sea, es aventarse. Ocupa desbalancearte, cabrón. Es como si caminaras. Ajá, ajá. Cuando tú caminas y pones el pie derecho para dar el paso, ¿qué haces? Ya te desbalanceaste. Pero tienes la certeza... ¿De qué vas a poner el otro? No te dices, no mames, y si no pongo el pie bien, güey, y se la cago. Entonces, claro. Entonces, la gente tiene miedo, cuando se desbalancea, duda. Duda. Y dice, no mames, y si no la hago, cabrón, empieces desbalancearse. Puedes poner la pinche pata para atrás. Exactamente. Es como caminar, cabrón. Sí. Si tú caminas, tú das un paso de forma inconsciente, no dices, ¿y si mi paso va mal? ¿Se metió el pichito de yo? ¿Y si no camino bien, güey? Me vas con todo, güey. Pones el paso. A la chingada. Y le sigue, güey. Exacto. Pero te desbalanceaste y avanzaste, güey. Entonces, el desbalance paga. Sí. Que desbalance lo que te pasa a ti, amigo. A veces comes un poquito mal, güey. A veces duermes un poquito mal, güey. Sí, me pasa, güey. Pero ese desbalance te paga, güey. Sí, claro, güey. Porque va ligado con tu pasión. Así es, güey. Así es. Yo sigo mi pasión, cabrón, fíjate. Y es que si está chingón, güey. O sea, he descubierto en el camino de la pasión más cosas, güey. Claro. O sea, yo espero, por ejemplo, cabrón, es que, como se los digo, güey, no. O sea, hay más podcast y demás y yo sé que hay millones de podcast, güey. No me comparo con nadie, güey. Me gusta, me maman. No será muy pendejo comparante, güey. No, mame, no me comparo con nadie, güey. Muchos güeyes en la actualidad se comparan, güey. Quieren ser como alguien más. Yo te acaso tengo un chingo, güey. Quiero ser como alguien más. Pues, güey, no le vas a llegar, güey. Sé tú, cabrón, ¿no? Claro. A la verga, así nada más. Es que hay carreras que no tienes que ganar, güey. No. O sea, te meten en una carrera pendeja, me dicen, darte cuenta. Ajá. ¿Y para ganarle a quién? ¿A quién? ¿Para qué? Ajá. ¿Para demostrarle a quién? Es que es eso, güey. Demostrar, pero ¿qué quieres demostrar, güey? ¿En qué momento consigues lo que quieres y estás en paz, güey? Nunca. ¿No? Para la gente, ¿no? Claro, güey. Porque todo eso hoy en día viene un pinche social. Claro, güey. Todo es social hoy en día. Es que sabes que, amigo, el pedo es que la gente asocia el éxito con dinero y con fama, güey. Sí. Eso la asocia es como yo quisiera ser famoso. Te voy a decir algo, güey, cabrón. Te lo juro, y creo que tú lo has visto. Lo has visto con personas, tal vez, con documentales, o tal vez lo has vivido. Ajá, ajá. La gente dice, me gusta tener un chingo de fama, güey. Pero llega un punto en el cual voy a tener tanta fama, güey. Es bueno. No mames, ¿no? No puedes salir de ningún punto de lugar. No puedes salir de ningún lado. O sea, imagínate gente que dice pinche gorra, lente, estúpido, así con ochenta de volvores. Ajá. Güey, esa gente dice, me encantaría, cabrón, salir un puto día al supermercado y que nadie me pida una puta foto. Sí. Y que esté en paz y tranquilo y que nadie me haga falta. O sea, así. Hoy en día la gente quiere hacer pinche reconocimiento. Sí. Quisiera una foto. Sí. Siente bonito, güey. Sí. Porque la gente lo conoce. Tú lo sabes. Sí. Siente bonito. Pero, pero, ya tener algo muy masivo como la gente cree, tampoco es sano, cabrón. No, no es bueno. De hecho, el dinero tampoco, güey. La gente dice que la gente de dinero no tiene problemas. Tiene otro tipo de problemas, güey. Sea huevo. Y es que viene otro punto. La libertad. Voy a ligar esto porque mucha gente ha escuchado hablar del éxito de la libertad financiera, ¿no? Sí. No, me encantaría tener libertad financiera. Sí. Este, ¿ahora cómo están las morras? Que sean estables, ¿no? Económicamente. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Económicamente, ¿qué? Que resuelvan. Que resuelvan, güey. Bueno. Es otro pedo. Pero ahí te va, mira. Es otro pedo. La libertad financiera, güey, creo yo que es interna, güey. Tú puedes ser libre financieramente si te sobra lana todos los días y te duermes en paz. Sí. Porque yo conozco gente, güey, que, mira, te voy a poner ese ejemplo. La libertad financiera viene cuando, dos cosas, número uno, tienes un chingo de lana y no ocupas gastarla. Ok. Eso está muy cabrón. Ajá. Pero que no es con mucha gente que empieza a tener más lana y que hace... Y quema la pinche lana en la mano. Claro, güey, porque son vacíos. La mayoría lo hace por vacíos. Sí. Si lo hace por expandir, por invertir, por crecer, por ayudar, está de huevos, güey. Sí. Pero llega un punto en el cual la gente tiene tanta puta lana, ve cuántos artistas hay hoy en día, güey, que lo primero que hacen es meterse mamada y media de oro, plata, ochenta mil cadenas. Lo digo abiertamente porque así pasa, güey. Sí. Porque son cosas que nunca tuvieron. Y que cuando, pues, ya tienen, se las ponen para qué, para presumir. Claro, porque tienen lana, pero se ocupan gastarla. Ocupan gastarla. Estás llenando un vacío, güey. Exactamente. Y lo hace más grande, güey. Güey, yo lo he hecho, güey. O sea, antes acá no empezó. Ya, la verdad, ¿cómo me entretengo? Gastando, güey. Ya no. Pero sí la voy a cagar. Claro. O sea, sí, hace muchos años sí. Y ojo, la libertad financiera también viene de cómo te sientes tú con el dinero. Porque, por ejemplo, alguien dice, es que él tiene un puto de dinero. Tiene dos billones de dólares. Es libre financieramente. Pero si el cabrón no puede a mí porque, ay, ¿dónde meto mi dinero? Me están robando. ¿Y cómo va mi dinero? ¿Y la bolsa de valores? ¿Y se está cayendo? No es libre financieramente, güey. No. El dinero lo tiene ese cabrón. Así es. Y lo atormenta. Entonces, libertad financiera no va asociado con cuánto tienes. Sí. Sino con qué paz disfrutas lo que tienes. Sí. Y que realmente tú, si hoy a ti te sobran 100 pesos y duermes a gusto, tiene libertad financiera. Chingón. Te sobra dinero. Chingónísimo. Te sobra dinero. A huevo. Y puedes ser feliz con lo mínimo, güey. Claro. Es que, a ver, amigo. Mira, una casa chiquita, güey. Tú puedes dormir ahí, cocinar ahí. O sea, es una casa. Te sirve, ¿cierto o no? Sí. Que le metas acabados, que aquí, con un jardín grande, este más del ego, güey. No está mal. Está chingotísimo hacerlo. Pero hay que entender que a veces no necesitamos cosas. No. Creemos que necesitamos. Así es. Creemos que necesitamos. Y no lo ocupamos. A lo mejor se lo vemos a alguien más y dice, yo quiero tenerlo, ¿no? Te voy a decir una cosa, amigo. ¿Sabes qué? Yo también veo un chingo, un chingo, güey. Que la gente no vive el hoy. Entonces, ¿por qué? Ok. Puedes salir un chingo de veces a restaurantes, a lo que quieras y la verga. Todos lo hacemos, ¿no? Claro. Pero hay quien sí se mamá, güey. Y sube historia y historia y historia. Y yo, güey, pues no mames, güey. Come, güey. Disfruta, güey. Estás con tu vieja. Estás con tu papá. Estás con tu mamá. Estás con la vida. O sea, no tienes que demostrarle nada a la puta gente. Ni dónde estás. A la gente ni le importa, güey. No te va a hacer más ni menos porque veas que estoy aquí tragando en el pinche sonora, en donde, acá de viaje. Disfruta el puto momento, güey. La gente no lo disfruta, güey. Luego estamos pegados en el pinche celular hoy en día, güey. Viendo mamadas otros güeyes, güey. Yo ya dije el puto celular porque, güey, historia, tras historia, tras historia, tras historia. No mames, estás perdiendo tu pinche vida, güey. Mira, güey, te voy a dejar esta frase. No mames, cabrón. Que la escuchen. Y va ligado con eso. Échase. Hoy en día, vibran más los celulares que los corazones, güey. Verga. La vida. A ver, pita. Hoy en día, vibran más los celulares que los corazones. O sea, es mamón. Hoy en día. Quiero chingado. Hoy en día, güey, la gente no conversa. No, güey. Textea. Y está muy cabrón. Porque imagínate que te ponga. Ja, 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 ja. Qué risa. No mames, nada más te texte. Es que la mamada, güey. Y eso pasa, güey. Y lo malinterpreta la gente hasta un pinche mensaje. Claro, güey. Aquí en un restaurante, no te voy a interrumpir más que un segundo. Donde te quitan el celular, güey. Y dice, aquí no tenemos ni Wi-Fi. Conversan entre tres. Los he visto en la historia, ¿no? Sí, a huevo. Y si quieren, o sea, te lo pueden recoger y si no, no. Pero, güey, si lo dejas. Qué experiencia tan diferente. Claro, conectas, güey. No tener un puto celular en la mano y platicar con el de al lado, güey. Conectas, güey. No mames. Y es que, ¿sabes qué? O sea, el celular no es de bueno ni malo, güey. El celular es una muy buena herramienta para crecer. Cuando se herramienta, güey, ¿no? Claro, es una herramienta. Pero es muy distinto. Tú tienes el celular o, güey, te tiene a ti. No, te tiene, güey. Es bien distinto. Ah, güey, güey. El celular no te tiene a todos o hasta los niñitos, güey. Claro, no mames. Entonces, el celular no es de bueno ni malo. Es una muy buena herramienta. Pero depende tú cómo la uses, güey, ¿sabes? Así es. Pero creo que hoy en día la gente, como te dijiste, está bien puta desconectada, güey. No, cabrón. Está bien desconectada, está pendejada. Es más, está, hay algo que se llama el síndrome del gemelo guapo, güey. Mande. Y el gemelo, pera, güey, pera, güey, pera, güey. Oh, chica, pera, güey. Todos ahí van a poner, mande, yo. Mande, ¿y tú también? ¿Qué pasó? El gemelo guapo, güey, es todo lo que la gente sube a redes sociales. Ajá. Que honestamente, en el fondo, no se siente así, güey. ¿Sabes? O sea, el tema de, yo aquí en el yate, en Islas Mujeres. Una chingada, güey. Así, ¿no? Sí, güey. Y está pensando que su vieja lo dejó, güey. Mi amor, ¿dónde estás? Perdóname. Entonces, la gente se queda con la idea de, no, ese cabrón está disfrutando de huevos, se siente increíble, güey. Hoy vivimos, hoy vivimos con un gemelo guapo. Queremos postear lo mejor, güey. Las mejores tomas. ¿Qué pasa, güey? Ojo. Métete a un Instagram cuando veas a una pinche persona, la estoy sufriendo. No, güey, todo pinche felicidad. A Chile así no es. Y ojo, y por tema de marketing, está chido. O sea, es que estoy con conciencia. Por un tema de marketing está chido, pero también, tú, yo puedo ver tus historias, puedo ver mis historias, es ser mucho más real, güey. Sí. Porque a veces, vuelvo a ese mismo tema de la gente, todo el tiempo cree que es ser feliz, güey. Sí, güey. O sea, ni un puto cabrón de redes sociales se deprime. Cuando la gente me dice, cuando la gente me dice, es que yo quisiera tener la vida de Cristiano Ronaldo, ¿no? Seguro. Y yo, no mames, no te gustaría tener su vida, te gustaría tener sus resultados, güey. A huevo, y todo lo que... Porque su vida, no, a la chingues, todo lo que ha pasado, cabrón. Te muestra lo bonito, güey. Pero cuando está deprimido el cabrón, cuando fue a terapia, güey, cuando se quebró, cuando ella quería renunciar, cuando lo criticaron, lo juzgaron, todo ese pedo, no todo el mundo lo aguantaría, güey. Uy, su disciplina, cabrón. La disciplina, güey. No seas un mamón, güey. Para el día de hoy en día, la disciplina, güey. Entonces, ese es el pedo. La gente hoy en día se desconectado. Sí, güey. ¿Qué pasa con una moto? Te conectas, cabrón. Te conectas. Tú no puedes ir a la puta moto así. Con el pinche celular, a huevo. No puedes ir a toda pinche velocidad. No puedes, güey. No puedes, cabrón. Estás conectado ahí y ahora con tus cinco sentidos. ¿Por qué si ahí no lo puedes hacer, cabrón? ¿Por qué no lo puedes hacer, cabrón? Y le dedicas tiempo a la moto, güey. O sea, lo que te traes de aquí a Cuernavaca es media hora, que media hora estás con tu moto, güey. Claro. Así conectado. Y la cuidas y así, los frenos, mantenimiento, le inviertes, fíjate, le inviertes, cabrón. Le inviertes, güey. Le inviertes a tu conexión. Así es. Y la gente hoy en día es conectada, güey. Y los fotógrafos de la pista, por eso venden, güey. Porque solo tú, cuando te enseñan una foto así de poca madre, que vas en la curva, solo tú sabes cómo te sentías en ese momento y quieres ese pinche recuerdo. Claro. Para tenerlo aquí pegado, cabrón, en tu celular o subirlo a la celda. Y aparte, son fotos chingónsísimas porque son fotos orgánicas. Sí. O sea, tú no es como... A ver, ahí te voy a ver. No mames, no. No tienes oportunidad, güey. Tampoco hay... A toda velocidad. No puedes, güey. Se ve mucho más chingón porque es una foto orgánica. Así es. Eras muy tú, güey. Así es. Te conectaste. Estabas en modo flow, güey. Así es, cabrón. Es lo que pasa que hoy en día la gente, güey, no sé tú, pero estamos bien pinches desconectados, güey. Sí, güey. Puta, ¿sabes? ¿No sabes qué tristeza me da, güey? Y eso lo vi en un post, pero ya lo vi en la vida real. Y pasa, güey. Porque tengo sobrinos, todo el pedo. Pero cuando están los abuelitos con los sobrinos, güey, y el pinche chamaco en el celular y el abuelito ahí, güey, no sabes, güey, o tu papá, güey, o tu papá o tu mamá, güey, que no son todavía tan tecnológicos como nosotros, güey. Pues la pérdida de tiempo, güey. Yo espero que esas personas que despreisen su tiempo mejor con un celular, con tener a tus papás a un lado, güey, no se arrepientan en un futuro, güey. De no haberles abrazado, de no haberles hecho muchas cosas, güey, que pudieron haberle dicho, pero prefiero estar viendo pinche historial, güey. Es que creo que también es importante que se entienda lo siguiente. Me encanta cuando la gente dice, es que yo hago esto por mis hijos. ¿Sí? Sí lo he escuchado mil veces. Lo hago por mi familia, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy distinto lo hago por a lo hago con. Porque por es como que estás obligado, ¿no? Pero no deja eso. O sea, es muy pendejo que la gente hace las cosas por sus hijos y no hace las cosas con sus hijos. Ok. O sea, tú haces lo que haces por tus hijos. Sí, sí, sí. Y yo me empujo, llegas a tu pinche casa de cara de hueleculo, papá vamos a jugar un ratito, estoy muy cansado. Es muy pendejo que haga las cosas por él y no con él. Así es. ¿Sabes? Si lo haces con él, hasta lo disfrutas, cabrón. Claro, güey. O sea, es que la gente hace las cosas por, pero no con, güey. Tienes de contemplar la vida, güey. Es que se va tan rápido. Sí, va. Amigo, ¿te acuerdas, güey, la frase que me dijiste de que nadie se quiere morir? ¿Cuál? Que me dijiste, bueno, pero es entrar en un pedo acá, ¿no? Pero si tan chingón fuera del cielo. Ah, es que yo dije nada, a ver. Eso me gustó, güey. Eso me gustó. Eso me gustó. Pues, lo que te choca, te checa, cabrón. Ah, sí. O sea, lo que decimos aquí, tú te enganchas, tú tienes algo que trabajar y no yo, güey. O sea, yo puedo hablar, tú puedes hablar. Si la gente se engancha y se encabrona, ahí debes ir a terapia, güey. Ahí cuestionate y míralo por qué me encabroné. Así es. A fin de cuentas, si ahorita, neto y yo decimos algo y te encabronas. Tú pedo. Y nos das tu puto poder de la emoción, güey. Sí, te tenemos nosotros aquí. Sí, claro. La frase que una vez yo dije es, no dije yo porque la escucho, o sea, yo la escuché, güey. Y es una persona que cree en Dios. Si tú crees en Dios, la neta, chingón. Si te hace moverte, es una buena persona, chingón. Si no crees también, güey, chingón. Creo que la gente se está separando por tener razón, güey. Yo tengo un lema que es, si quieres tener la razón, la regalo. Pero yo me quedo con el amor, güey. 100%. Pero la frase es, fíjate. Por eso es que, güey, te va a cabrón cuando lo entiendes. Si en verdad la gente creyera que arriba el cielo sí existe, güey. O lo que sea. O lo que sea. Nadie sabe, pero no sé. Cualquier lado. Lo que se imagina, lo que cree que es, que está algo de huevos. ¿Qué es lo mejor del mundo? Porque ahí no sufres, güey. Ahí está felicidad. Está chingoncísimo. Comer seguro riquísimo, güey. Nada. Es maravilloso paraíso, güey. Y este cabrón dijo. ¿Por qué si la gente dice que el cielo es un paraíso? No tiene urgencia por irse. La gente no tiene urgencia por irse, güey. ¡Pues no mames, no! No es como que. Ah, ya voy para allá a la chingada. No mames. Y este cabrón dijo algo muy cabrón. ¿Qué dijo? O sea, el tema de. ¿Qué pasa cuando alguien se va a morir, güey? O sea, está agonizando. Y están rezando, güey, que no se vaya, que por favor. Y de repente se va y dicen. Ay, qué bueno que se fue. Este, ya está en mejor lugar. ¿Para qué puta madre no creías que se fuera? Y después dices, qué bueno que se fue. Ah, pues, amigo. O sea, es que si te pones a pensarlo. Sí, güey. O sea, yo no digo que dejas de creer en algo. La neta, no. Tú cree en una piedra si quieres, güey. Pero creo que el entender es abrir y cuestionar todas las cosas que nunca has abierto y cuestionado, güey. Así es, güey. Ese es el punto, cabrón. Así es, cabrón. O sea, el punto es juntarte con personas que piensen diferente a ti, güey. Ajá. Porque tú puedes ver nuevas cosas. Ya, ya, siéntalo, güey. Ábrete a recibirlo, güey. No te quita nada. Claro. Es más, Netflix, ¿qué te dice? Te recomendamos esto porque vistes esto. Siempre te pone cosas iguales. Así es. Nunca cosas distintas. No. Si te atreves a ver cosas distintas, abres un puto panorama. Así es. Que tú puedes conocerte incluso qué te gusta, qué no te gusta, qué te caga, por qué te enganchaste. Ahí estás chingosísimo la vida, güey. Sí, güey. Entonces, la frase que yo dije fue esa. O sea, yo la escuché. Me mamó, güey. O sea, a mí también me hizo pensar un chingo. Está chingonsísima, güey. Nadie la ha puesto a pensar. Me mamó esa pinche frase y sobre todo porque es de la muerte. Sí. Hablando de la muerte, ¿no? Estaba hablando de la muerte, güey, pero ya dijiste cosas muy chingonas. Sí, claro. Pero hablábamos una vez tú y yo y yo concuerdo contigo y no que suene mal, pero sí vivo y compartimos eso. Pues pensando como si tú fueras muy pronto, güey. Entonces, pues este video, güey, realmente, puta, nos podemos hablar. ¿Cuánto quieres hablar, amigo? ¿Tres horas? Puta, no. Y damos como 45 minutos. Mira, yo digo que tenemos vómito verbal. Sí, güey. Tengo un pedo, güey. Yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y me sigo, güey, de lo que quieras, güey. Ahorita nos vamos con fantasmas y la chingada, lo que quieras. Pero yo espero que estas palabras que tú nos dices, cabrón, se le peguen a las personas, güey. Porque, hijo, güey, somos bien pinches, estamos muertos en vida, güey. Mira. Eso que dijiste, no mames, güey. ¿Cómo se lo quito a las personas? Quisiera agarrarle sus pinches caras, cabrón. Decirle, ¡pah! Ya despierta, pendejo. Ya apunta a hacer lo que quieres, güey. Es que sabes que, amigo. Y se los grito en los videos, güey. Y lo grito y hasta lo siento y hasta lloro, güey. Y después, o sea, son, este, como dijiste ahorita, este, originales, no, no, no. ¿Auténticos? ¿Auténticos? Orgánicos, güey. Orgánicos, güey. Las palabras que yo les doy a ustedes en los videos, güey. No las pienso, güey. Me nacen porque lo digo después de que veo un cabrón tirado ahí en el pinche piso. Y no se los pongo así, tal cual, amarillismo, pero digo, güey, se acaba de morir un cabrón, güey. No lleguen ahí, güey. No esperen ahí para hacer las pinches cosas. Se los digo orgánicamente, amigos. Se los grito y se los suplico a ustedes, güey. Si hago este tipo de cosas, güey, que no todo es desmadre, y le agradezco un chingo a Lalo, todas sus palabras, es para quien tenemos tantito inconsciencia, cabrón. Es que, mira, allá va para todos tus seguidores, güey. A ver, échaselos. Ahí está. Los miles. Lo que pasa es que a veces crecer da miedo, güey. Y hacer lo que te apasiona y te mueve da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque cuando tú creces, güey, todo cambia. Tienes que dejar cosas, güey. Claro. Para ir por la vida que tú quieres, ocupas dejar la que tienes hasta los pinches calzones. Para ir por la vida que tú quieres, güey, ocupas dejar la vida que tienes, no mames. Obviamente, sí. Lo que pasa es que la gente no quiere dejar nada de esta vida que tiene. Me encanta una frase que una vez un mentor me dijo. Toda la gente quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Sí. Y es neta, güey. O sea, la neta es, no mames. Entonces, cuando tú creces, cabrón, todo cambia. Puede que rompas con tu pareja, güey. La neta. Sí. Aunque la ves un chingo, pero si la pareja no crece, güey, y tú creces, llega un punto en el cual te puede llevar a que la relación truene y no está mal, güey. Son consecuencias. Consecuencias. La gente dice, es que es pagar el precio. No es pagar el precio. Es consecuencias de la vida, ¿sabes? Pero cuando toda la vida se mueve, cuando tú creces, amigo, la gente le da miedo, güey. Sí, claro. Entonces, es como, no, me se está alejando mi amigo, güey. Desde la infancia mejor me quedo contigo. ¡No soy un pendejo! Crece. Y tu amigo que se empuje a crecer contigo. Así es, güey. Ese es el punto. Así es, güey. Y el origen del curso. Cuando tú comienzas a crecer, pídale a la vida que te quite a tus enemigos. Y lo primero que va a hacer es quitarte a tus amigos. No hay amigos, güey. Porque la gente quiere que te vaya bien, güey. Pero no quiere que te vaya mejor que ellos. No mames, güey. No. Eso sí te lo puedo decir por experiencia propia, güey. Quienes piensas, güey. Quienes piensan, cabrones. Que son sus amigos, güey. Sí, está cabrón. Puta, güey. Está cabrón, güey. No lo son, güey. Lo ves cuando hay un pedo, cuando ocupas algo. Güey. Los que son tus cuates, güey. Se siente bien culero, güey. Claro. Perderlos. Pero si lo ves de esta manera, estás ganando, güey. A chingar a su madre, güey. Tú no eres mi amigo. Sácate a chingar a tu madre, güey. Tú sabes. No nos hagamos pendejos. Tú sabes, honestamente, quién no te suma. Y se siente, güey. Hasta con la vibra que dijiste. Sabes, quién te ve culero. Quién te tiene envidia. Quién te quiere chingar. Sabes, güey. Se siente, güey. Hasta con una pinche mirada, güey. 100%. Aunque tú ni los conozcas, güey. Hay gente que ni conoces, güey. 100%. No mames. 100%. Yo lo que le diría, güey. Si vas a crecer, tendrás consecuencias, cabrón, ¿eh? Sí, a huevo. Vas a crecer, tienes consecuencias. Puede que no te gusten, cabrón. A huevo, pues obviamente crecer implica doler, güey. Porque implica romper pinche cascarón de lo que tú creías que eras. O sea, puedes crecer, puedes migrar, güey. Como el músculo, cabrón. Claro. Tienes que romper para que crezca. Pero tienes que ser bien puto constante. Y duele. Y no te tienes que mover por motivación, sino por disciplina, güey. Sí. Porque la motivación se te acaba en tres segundos. Pero la disciplina es la que te mantiene, güey. No siempre hay motivación, güey. No mames. No, ni yo tampoco, cabrón. No siempre es que andes. Ah, a ver, a ver. O sea, tú ves que yo voy a la gimnasia. Además, tú me dices, güey, ¿cómo eres el peor de todo? Oye, güey, si no mames, güey. Si a mí me da huevo el diario, güey. Yo veo tus historias y digo, güey, ya aplácate y no mames. Pero ojo, güey. Yo, mi lema es de a poquito y con hueva. O sea, yo te voy a ir al gimnasio y digo, güey, bueno, pues no quiero ir al gimnasio. Cinco minutos. Ya cuando hagas la pinche pesa, tu mente reacciona y agarras ritmo, güey. Sí, a huevo. O hay días que voy y nada más hago diez minutos, media hora, dos horas, cabrón. Pero no voy por motivación. Voy por disciplina. Mira, yo no hago lo que quiero, güey. Hago lo que me merezco. ¿Mmm? No, mames, si yo quisiera, güey, no ir al gimnasio. No haces eso. Comes lo que quieras. Pero que me merezco un cuerpo verga, güey. Y cuídate, cabrón. Me merezco un cuerpo chingón. Sí, a huevo. Me merezco un cuerpo, ni siquiera por ser esculpido, güey. Me merezco un cuerpo sano, cabrón. Tu avatar, decías, ¿verdad, güey? Yo nomás tengo un puto avatar, tú también. Todos tenemos un avatar. No, lo venden en el pinche Walmart, güey. No está en descuento, ni en el web free, nada, güey. No, güey. Si vale madre cuánto hagas, vale madre cuánto ganes, vale madre cuánto logres. Si tu cuerpo no está bien, si tu salud no está bien, te vas a chingar. Y yo te digo una frase que me cambió la vida. Si no tienes tiempo y dinero para tu salud, lo tendrás para la enfermedad, güey. A huevo, caes, te chingas. Todo el dinero, todo el tiempo lo tendrás para la enfermedad. Todo lo que tú quieras. Sí, claro. Y dirás, qué pendejo, güey. ¿Por qué lo que estoy gastando en pinche medicina, Néstor, no lo hice para esto? Así. Porque la vida entienda putas, la gente entienda putazos. Así es, así es. Guapones por inspiración, guapones por frustración. Yo te diría, no ames, cuídate, cabrón. Yo creo que la gente aprende más a putazos, eh, güey. Pero porque se ha normalizado, güey. Sí, güey, ya. Vuelvo lo mismo, que es lo normal. No es normal que aprendas a putazos. Si fuera normal aprender a putazos, no mandes a tus hijos a la escuela, cabrón. Sí. Que aprendan a putazos tus niños. ¿Para qué le pones a una maestra que por experiencia te puede decir que sí, que no? Si no, no amas a la escuela, güey. Sí, es cierto, güey. Lo que pasa es que lo mandas a la escuela porque sabes que pueden aprender en cabeza ajena. Así es. Si tú puedes aprender en cabeza ajena y dices, claro, cabrón, no me meto un pinche putazo en una moto para que entienda. Y es cierto, güey, vamos a hacerlo. Ahí está, cabrón, güey. Pues es que sí, punto, güey. Eso, güey. No mames, yo creo que no aplica en el ambiente de las motos, cabrón. Porque la gente no experimenta en cabeza ajena, güey. No, es que sí. He visto un puta madre de madrazos, cabrón. Y no es como que digas, le bajas. Le bajas tantito. Le bajas un rato. Hay gente que sí le vale tres hectáreas de reata, güey. Y hay gente que, ay, muchas gracias. Ay, gracias, gracias. Y eso te secó la garganta. Sí. Hasta la barbita. Es que me empezó a pinche meter, güey. Sí, sí, no, y te picas, cabrón. ¿Qué chingos estaba diciendo? Y eso me fue el pedo. De cabeza ajena. Y en el tema de las motos, güey. Regresando otra vez a las motos. Este. Yo personalmente te lo digo. Ya cambié yo, güey. Porque al principio yo era muy loco. Y cuando empiezas en una moto, güey. Estás en el que quiero que me vean y todo el pedo, ¿no? Pero ya lo hago, güey. Aunque crean que no, cabrones. Aunque crean que lo hago pendejamente. Y que vas vuelto, ¿verdad? Estoy totalmente controlado, güey. Sé lo que hago, cómo lo hago y todo. Ya cambié, amigo. O sea, yo sí entré en razonamiento. Y experimenté en cabeza ajena, güey. Pero ahí ves que al chileno, güey. Le sigue valiendo reata, cabrón. Y mira, yo te lo digo a ti, si lo ves. Y te lo digo a ti también. Quien no quiera despertar, déjalo dormir, güey. Sí. O sea, no somos. O sea, llegamos a un punto en el cual no podemos ocuparnos mucho más allá. De alguien que no quiera hacerlo. También es válido, güey. Sí, güey. O sea, también la vida es un yin yin yang, güey. Sí. O sea, si todo fuera bien pinche mal. Y todos se entendieran en la primera, güey. No habría ni psicólogos. No habrían abogados. No habría nada, güey. Porque ya todo está perfecto. Porque tú se entendieron. Entonces, la vida ocupamos de todo. Ocupamos gente que no entienda como gente que sí entiende, güey. Y eso es el balance de la vida que también es válido, güey. Y hay gente que la jalas, güey. La empujas, la llevas. Amos, güey. Le pones todo así. Y no quieren nada, güey. Déjalo dormir. Déjalo dormir. Déjalo dormir. Y ya la chingada. Si tú llevas al caballo, al charco de agua para que tome y no quiere tomar. Ah, qué buena analogía. Por ejemplo. Sí, déjalo, güey. Uno cumplió con llevarlo. Con llevarlo, güey. Con invitarte. Que dices, ay, qué mamón. Qué pistangos. No me gustan. Ay, también esto. Está en la chingada, ¿no? Lo que sea. Ya es tu pedo, güey. Yo cumplí hasta cierto punto, güey. Sí, a huevo. Pero también está padre soltar a la gente. Porque luego quieres cargar con gente que no quiere crecer. Si no quieres despertar, déjalo dormir, cabrón. Despierten, cabrones, ya, güey. Despierten y llevas sus pinche vidas. Es que a mí me ha pasado hablar de esto, amigo. Porque creo que hace falta que se hable de temas crudos, güey. Incluso que se hable de dinero. Que se hable del amor. Que se hable de crecimiento personal. Que se hable de la muerte, güey. Hoy en día en la vida no se puede hablar ni de muerte, ni de dinero, ni de sexo, ni de religión. Porque todo punto punto se emputa, güey. O sea, la gente quiere tener la razón. Yo la tengo, tú no. Y tú eres tonto y yo no. Y se arman los potazos, güey. Se arman los madrazos. Es un tema árido y... A ver, se emputan. Sí. Un chico de fútbol, güey. Y yo, algo que sí quiere decir aquí en tu podcast, porque es algo que a mí me mueve como filosofía de vida, es el tema de que la vida es un jueguito, güey. ¿Cómo un jueguito, güey? O sea, para mí la vida es un jueguito, güey. ¿Por qué? Y si lo entiendes, tú vas a entender qué pedo. A ver. La vida es un juego para mí, güey. Porque para empezar, yo no vine a la puta vida a ganar. Yo vine a divertirme. De eso se trata, güey. Yo pienso igual. Imagínate, güey. Que tú ahorita tienes un hijo y te dice, papá, cómprame ese juego porque quiero ganar. No, 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 un niño no te dice eso. ¿Para qué un niño quiere un juego? Para divertirse, para pasar el rato, para... A huevos, a huevos. ¿Por qué se dice, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero llegar a ese nivel? Claro, güey. Está con la pincha ansiedad. Se la va a pasar de la chingada. Y ni va a disfrutar del pinche nivel, güey. No es un jueguito, güey. Se va a acabar en un puto día, güey. Sí, cierto. ¿Cierto o no? Cierto. Yo creo que a la vida no venimos a ganar como tal. Venimos a divertirnos. Y por la medida que tú te diviertes, vas ganando, güey. A huevo. Y ya ganaste lo más importante porque no es lo que consigues, sino que te transformas. ¿Cómo mejoras? A huevos. Entonces, para mí, güey, la vida es un juego porque yo no vine a ganar, yo vine a divertirme. A huevo. Y casualmente, cuando sueltas el ganar y te diviertes, güey, ganas más. Sí. Te sientes liberado, güey. Vas con diferente esencia, güey. Vas con más energía, güey. Con más ganas. Exactamente. Entonces, la primera es eso. Segundo, yo entendí que en la vida llamado juego, güey, hay un you lose. Es decir... Tienes que perder. Vas a perder. Tienes que perder a huevo. ¿Vas a perder? Ah, huevo. Es que en un jueguito vas a perder. Es cierto, no perdiste. Exactamente. Pero, yo creo que no perdiste. Yo creo que tienes un inventario de experiencias para volver a ser mejor. Así es, huevo. Es decir, pues imagínate que un niñito pierde un pinche nivel y se cae. Será muy pendejo que toda la vida se caiga en un lugar, ¿cierto o no? En el mismo pinche lugar. Llega un momento en el cual el niñito te dice, no mames, aquí tengo que saltar, güey. A huevo. Y salta, ¿cierto o no? Sí. Yo conozco mucha gente que en juego llamado vida te caíste 80 veces y te sigues cayendo, cabrón. Sí, güey. ¿Sabes por qué? Porque no eres consciente de dónde tienes que hacer y dónde no. Así es. Entonces, para mí es importantísimo que pierdas, güey. Ajá. Y aprendas, güey. Y aprendas. Pero hay gente que no aprende. Entonces, al momento que tú despiertas y aprendes, tienes oportunidad de seguir en ese nivel para pasar al siguiente nivel, güey. Ah, huevo. Así tiene que ser. Tercero, para mí el juego llamado vida también es porque va a haber un game over. Alguien va a morir, güey. Sí. O tú vas a morir. Y aceptar lo que es parte del juego te libera. Entiendes que así es el juego, güey. ¿Sabes? Pero, güey, no mames. Cuando tú entiendes que alguien va a morir, ya aceptas. No me doy a la pinche muerte, pero aceptas que hasta me voy a morir, cabrón. Sí. ¿Quién sabe si llega al último nivel? Pero me divertí. Qué puta hueva andar ansioso y que te mueres en lo que te divertiste, güey. O que no hagas nada ansioso cuidándote y pensando que no me quiero morir y de repente ponme la chica. Exactamente. Porque pasa, güey. Exactamente. Pasa, güey. Entonces, es la tercera. La cuarta. En un jueguito, güey, tú lo sabes también, hay como ciertos bonus. Ah, sí. Donde puedo ganar moneditas, güey, una arma diferente, una herramienta, ¿cierto? Sí, como regalos, algo, güey. En un jueguito que dices tú, voy a meter los bonus porque puedo aprender, puedo ganar, ¿cierto o no? Sí. En tu vida, y en tu vida también hay bonus, pero por tu puta hueva, por tu pereza y por tu miedo, no los tomas. No. Y ahí puede que esté el socio de tu vida, la pareja de tu vida. La pareja de tu vida. Ese contrato, güey, ese trabajo, esa relación exitosa, que por tu puta hueva decir, ay, no, porque es domingo, te perdiste ese puto bonus. Sí, a huevo. Y que alguien más sí lo tomó, güey. Se lo chingó. Y yo tengo algo que me cambió la vida. Las oportunidades no se van, güey. Únicamente son tomadas por alguien más. Te chingas, güey. Y ese cabrón que tuvo las putas ganas y hambre de decir, aunque sea un puto domingo, yo voy y no tengo que hacer, es lo que te digo, lo que quiero, lo que me merezco, cabrón. Y voy y experimento y vivo, güey. Entonces, en la vida, el juego llamado vida, hay bonus y hay que tomarlos, güey. A huevo, güey. Y si no ganaste nada, mi pedo, jugaste, ¿sabes? Sí, güey. Y por último, el juego llamado vida, para mí también es importantísimo porque si tú entendiste todas estas, entiendes que la vida va mucho más allá que el ganar. Así es. Que va mucho más allá que el divertirte, güey. Que es realmente el crecer. Porque para que tú vayas al siguiente nivel, ¿qué ocupas hacer? Crecer. Porque el siguiente nivel está más cabrón, ¿cierto o no? Ah, sí, viene más perro, güey. No es lo mismo. O sea, el jueguito te dice, no mames, te toqué al siguiente nivel y no te está chingón, te voy a dejar aquí, cabrón. O sea, el día que tú creces y te entrenas, te capacitas, estudias, lee, lo que sea que te apasione, güey. Y tú eres bueno, la vida te pone al siguiente nivel porque ya estás listo, güey. Así es. Y está más cabrón, güey. Entonces debes de entender, y esto va para ustedes, y no sé si nos relaciones mucho, pero yo creo que sí. A ver. La vida no te da lo que quieres. La vida te da para lo que estás listo, güey. Si tú tienes una moto y no puedes comprar una siguiente moto, es porque yo creo que la vida te está diciendo, aún no estás listo, cabrón. O hasta en la cilindrada, güey. Ah, eso pasa, güey. O sea, no puedes andar en una pinche moto de estas. No puedes andar en una pinche moto de estas, una mil, cabrón. Estás pendejo, güey. Te vas a dar en tu madre. Así es la puta vida, güey. Te vas a reventar tu madre si pasas de una chiquita a una de estas, güey. Exacto. Tienes que practicarle, entrenarle, güey. Exactamente, güey. Qué buen ejemplo, güey. Entonces la vida no te da lo que tú quieres. Yo quiero así. No, cabrón. La vida te susurra y te dice, no mames, pendejo. No estás listo, te vas a matar, güey. O sea, tú te quisieras ganar 500 mil pesos mensuales. No estás listo, güey. Harías un puto cagadero con tus 500 mil. No sabrías ni qué harías, güey. Qué harías en depresión si los pierdes, güey. Sí, ya la chingada. Entonces la vida no te da lo que tú quieres. Te da para lo que estás listo. ¿Qué es el punto? Alistarte. Si quieres una mejor moto, alístate para una mejor moto, güey. Para que puedas manejar y doblar una pinche mejor cilindrada. Ah, güey. Y no simplemente nada más en el tema de velocidad, en el tema de conciencia, en el tema de mindset, güey. Sí, güey. Cuando estás listo para una mil o más, no sé, en temas cilindradas, güey, ya estás listo. Ya, güey. Y es satisfacción, güey. Llegar ahí da satisfacción. Y ahora, a ver, pregunta. ¿Cuál es la cilindrada más alta que pueda haber? Mil, cabrón. Mil. O sea, mil. Mil es lo top. Mil es lo top. De cilindrada. Ok. ¿Y después qué sigue, güey? O sea, hay más, pero digo, estamos en el rango. Una mil es lo máximo. Pero más, ¿cuál sería? Ya. O sea, ya no hay nada. O sea, después de la mil ya no hay algo más, güey. O sea, el reto en una moto es nosotros, pues, quien curvea mejor o quien hace menos tiempo, ¿sabes? Mamás, así, güey. Curveaste de huevos, güey. Ya puedes tirarte hasta el piso. ¿Qué sigue? Nada, güey. Llega a aburrir, güey. Al chile llega a aburrir, güey. Yo te lo digo. Ya no sigue nada. Yo te lo digo personalmente, güey. Llega un rato en el que te haces bueno, en el que rebasas, en el que todo, y dices, luego, ¿qué pedo? ¿Sabes qué es lo que sí sigue que te empezaste a hacer? Comenzaste a valorar más cosas de la vida, güey. Claro, güey. Porque ya llegaste, güey. Ya llegaste. Es como todo el mundo quiere llegar a este punto. Claro, güey. Y yo quiero llegar. Y ya llegaste. Y luego, ¿qué, güey? ¿Qué sigue? Así pasó. ¿Qué sigue ya? Y luego ya sí, ya curveo chido, güey. O sea, ya se leen, güey. Tengo mil pinches fotos. Puedes cambiar la foto, la puedes cambiar, güey. Tienes otra, güey. ¿Y qué sigue, güey? Sí, qué sigue, güey. Exactamente, güey. Lo que, por ejemplo, de ahí lo que acabas de decir es bien importante, güey. O sea, lo que sigue para mí es, ya disfruto mi pinche camino y quiero compartirlo con toda esta bola de cabrones. Porque así es, güey. Amado vida, güey. Así es, güey. Porque no es el ganar, cabrón. Es esto. Llegas al... ¿Ese es cierto, güey? Sí es cierto. O sea, llegas acá y luego, ¿qué, güey? Es que la gente cree eso, o qué ya... Es como el preámbulo, güey, lo que te da la felicidad. ¡Claro! O sea, la felicidad no está en ese punto que tú crees. Cuando llegas, güey. Está antes de, güey. Es lo que te hace moverte, apasionarte, ser consciente. Y luego voy a contar ese ejemplo para que lo entiendan. A ver. Hay un psicólogo que se llama Eduard Ponset, que es un español. Y él, hay un término que lo llamó la antesala de la felicidad. Ajá. En el cual él te dice que lo que tú crees que te va a hacer más feliz, no lo es. Sino que es lo que está antes de eso, güey. A huevo. Y que es un ejemplo. Él dice que, no sé si tú tengas perritos o mascotas o gatitos. Imagínate que tú llegas con tu perrito, le estás acostado. Y agarras un sobre, que tanto le gustan, güey. Y lo abres. Y él te ve. ¿Cómo se pone un perrito, güey? No, pues se hace loca, güey. Se pone... Se hace loca, güey. Y ya uno se lo come, güey. Apenas lo abriste, ¿cierto? Ah, ya está en así, feliz, güey. Y está bien pinche extraseado. Sí, sí, sí. Su mente está imaginando, está haciendo... El sabor, güey. Todo ese pedo, güey. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente le empiezas a vivir más? Está salt y salte. Sí, se lo menciona, güey. De repente le pones su platito, güey, con croquetas. Uno se lo come, güey. Está extasiado de felicidad, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Se lo pones, comienza a comer. Tú te vas, güey. Regresas a la media hora, ya acabo de comer y ya está exactamente igual como antes de comido. Es decir, normal. Pregunta, güey, para ustedes, ¿qué le hizo más feliz al perrito, güey? ¿Haberse comido eso o todo el preámbulo que hubo antes de comérselo? El preámbulo, güey. El ver el pinche sobre, el imaginárselo, güey. Es decir, ya me toca, güey, ahí viene. Eso es lo que él dice que es la antesala de la felicidad. Así es, güey. O sea, lo que tú crees que te va a hacer más feliz, si va a ser más verga, biker, tener la moto más chingona. Si tú recuerdo que te va a hacer feliz, no es cierto. Eso es lo que está pasando, cabrón. Así es. ¿Qué estás haciendo para conseguirlo, güey? Sí, güey. ¿Cómo estás empujando? ¿Estás ahorrando, güey? Eso es lo que te hace feliz, güey. Para que el día que la tengas, digas, ¡a huevo! Porque el día que la tengas, güey, vas a decir, ¡tá chido, güey! Pero, ¿qué sigue? Sí, güey. Así exactamente ahorita estoy, por ejemplo, bien motivado para otra moto, güey. Pero me llena de felicidad, güey. O sea, ahorita estoy pensando en una camionetita, estoy pensando en la otra moto y digo, güey, que mami, es que chingón cuando la tenga, güey. Me da felicidad y trabajo, güey. Claro, güey. Para eso ahorita. Y te hace empujarte a moverte. Y me hace empujarme para eso, güey. Si no tuviera un objetivo, güey, o un interés personal, no sé si lo quieras ver así, güey. Como que no sabría qué hacer, güey. Claro. O sea, no sabría como que, bueno, pues, ¿para qué chingón trabajo o no, güey? Es que, es que, amigo, y te lo voy a decir a todos ustedes, no mames, sueñen. Y soñar es bien bonito, güey. Sí, a huevo. En tu vida has perdido la capacidad de soñar, güey. Y yo lo digo, de chiquito, de chiquita, pregúntate. No dudabas ni un puto segundo de lo que quería ser, güey. Nada, güey. Yo me acuerdo que de chiquito, amigo, yo quería ser bombero, güey. Y nunca pensé, ¿y si me quemo? ¿Y si me mató? ¿Y si me caigo? ¿Y cómo andarán pagando en eso de los bomberos? ¿Cuánto voy a ganar? No mames, no dudaba ni un segundo, ¿cierto o no? No, güey, querías hacerlo así, ya, directo. Pero a medida que va pasando el tiempo, te hacen dudar. Sí, güey. Hoy en día, por eso, la gente duda de todo, güey. No tiene certeza. De puta certeza. De ti, güey, dudas de ti, cabrón. ¿Qué sueñas? ¿Qué viene por tu cabeza, güey? Yo te lo dije, voy a llenar el puto de la ciudad nacional. Yo te lo dije. Estoy seguro, güey. Y no estoy diciendo, ay, ¿qué es difícil? ¡A huevo, qué es difícil! Tener el mejor cuerpo es difícil, una mejor moto es difícil, manejar mejor es difícil. Todo es un poquito más difícil. A huevo, ¿qué es más difícil? Ya quítate la mente, eso es difícil, ¿y qué? Pues es muy chingón, güey. Porque tengo certeza. De qué vas para allá, güey. Y ojo, certeza es decir que todo lo que me pasa en la puta vida, para mí, es parte de eso, güey. No todo puedo decir, ay, a la chingada llegué feliz, ¿no? Pedos, todo es... Pero sé que es parte de, güey. Claro, güey. Yo te digo, tú no te sueñas, no sé tú con qué sueñas, cabrón. Pero con lo que sueñas, claramente, es posible únicamente con el echarle al ganismo. Y además, voy a ser muy honesto, y si no se logra eso que querías, ¿qué chingón porque te empujaste, güey? No te quedes con la duda, güey. Es más... Yo mejor prefiero que me digan fracasado y no frustrado, güey. Así es, güey. Así es totalmente, güey. Yo prefiero que te digan, ah, pinche fracasado, pero nunca frustrado, puto. Lo hice. Tú nunca lo hiciste, cabrón. Tú fuiste un puto frustrado, que por eso me di eso, porque tú eres un puto por nunca hacerlo. ¿Y tú qué hiciste, güey? Porque entonces la gente... La gente habla mucho, güey. Claro, güey. Y se cortan todos los putos temas, pero a ver, hazlo, güey. Claro. Hazlo, güey. Porque es muy fácil ver un cabrón que crece que es más fácil juzgarlo. Güey, hacer un podcast, güey. No, ahí está mal, güey. A ver, güey. Es fácil, güey. Güey, hacer un podcast, cabrón, ustedes lo dicen, ay, un pinche pendejo adelante. No, güey. Un bueno, güey, o sea, es un chingo de mamadas, güey, ¿no? Micrófonos, cámaras, enlaza, persona, tiempo, espada. No mames, no es cualquier mamada, güey. Sí. La gente critica por todo, güey. Pero casualmente los que más critican son los que más valen merga. Pero fíjate. A Chile. La gente que en verdad está construyendo y creciendo no tiene tiempo para criticar. Así es, güey. No tiene tiempo más que paya, güey. Mamá, mire, pues tantas putas cosas que tienes que hacer no te dan tiempo para andar viendo aquí en chingas. Y la vida de alguien más, güey. ¿Qué putas te importó la vida de alguien más? Y es más, yo no creo que exista envidia de la buena, güey. No, pues ¿cuál es la envidia de la buena, güey? Pues ¿quieres poner algo de ese güey? Pero es envidia, güey. Es envidia, güey. Me inspira, a huevo. Pero me inspira. Es diferente, me inspira a que tengo envidia de la buena. Y tengo mucha pinche humildad. Yo, güey, yo sé que también para decirle, güey, qué chingón. Ojalá. ¿Dónde voy a ser como tú, güey? No me va a quitar nada. Yo soy, güey. Creo que también es una clave, güey. La pinche humildad, güey, que las personas tienen, güey. Porque las personas son monas, güey. No sé de qué. No tienen humildad, güey. No tienen esa sencillez, güey. Y una persona humilde, güey, pues encaja donde sea, güey. Ser humilde a mí, güey, me advierto un chingo de puertas, güey. Claro. Más que, no sé, güey, que estudiar a la chingona, pero ser humilde encaja donde sea, güey. De hecho, yo llegué contigo a conocerte por ser humilde. Yo fui bien humilde contigo, güey. No, pero aparte de eso, yo llegué contigo a ser humilde porque yo regalé conferencia, güey. Ah, sí, güey. No esperaba nada. No mames, no. Y me entregué. Ahora ya no te sueltan, cabrón. Y me entregué y dije, no, yo contigo nunca dije, voy a dar poquito porque pues es gratis. No mames, no. Un chingonazo. Es que es lo que digo, güey, sueña tan puto alto, y eso lo aprendí de un mentor, hasta que te tienen las putas piernas, güey. Sí, güey. Y si tu sueño no es demasiado alto, güey, es que aún no es, güey. Es más para allá arriba, güey. Y eso es bien importantísimo. La gente te va a perdonar todo, güey, menos el éxito. Sí. Cuando llegas a un punto, güey, de éxito, te vuelves odiado, güey. Claro. Y no estoy hablando de yo, güey, de mí, o sea, no, no, no. Yo no digo, siempre saben que voy a ser bien pincho humilde, güey. Pero lo veo en los comentarios, en los videos, todo ese pedo, güey. Te lo juro, por Dios, güey, que hay unos comentarios mierdas, güey, que me manda gente que ni topo, güey. Y los güey me río, ¿no? Y yo digo, bueno, pues este pendejo, aquí lo tengo, güey, yo ni te conozco, cabrón. Entonces, el éxito le duele a las personas, güey. Claro. Y esto de las demás personas. Pero nunca te lo perdonan, ¿sabes por qué? Porque te hace quedar como pendejo. No lo aceptan. Pues claro, es como, no, este güey está creciendo aquí como pendejo sentado y si puede yo, ¿no? Mejor lo critico, güey. Por eso la gente se pregunta, pero es que es más fácil ser víctima, güey. A huevo, lo que dijiste al inciso, güey. Es muy fácil ser víctima y chingarte y chingarte y chingarte y poner la gente en tu contra. Porque hoy en día es más fácil poner la gente en la contra de alguien que sea algo bueno, güey. A huevo. O sea, que poner alguien en contra, todo el puto mundo se suma. Alguien ha sido un bien, muy poca gente jala, güey. Pocos no. Porque es más fácil, güey, esa parte. Es más fácil ser víctima. Así es, güey. Es, yo he dicho, de verdad, piénsalo, amigo. Si el rico dice algo del pobre, el pobre dice, pinche rico, ¿tú por qué tienes? ¿Cierto o no? Cierto, cierto, cierto. Ah, pero tú eres el pinche pobre y ese puéter a la rico, ¿verdad? Ah, sí, ese güey. Ah, no, qué pendejada, güey. Es que si me picas el pico, güey. Claro. Solito están haciendo menos. Y es que hoy en día la gente se para por eso, güey. O sea, yo te digo, si te encantan las motos, güey, no te separes. O sea, no te separes porque quién es mejor, quién más barriga. Yo sé que tú eres de las personas que dirías, güey, ve a quien tú quieras y a quien tú quieras. Sí. Lo que te mantiene a ti con tu gente, güey, es tu ángel y tu humildad. Ta madre. Chela, lo llevámonos por unos tacos, güey. Sí, la verdad, sí. No, pero la verdad, yo sí que iba a dejar con eso, que la vida es un juego, güey. Y que tienes que aprender a jugarlo. No sé tú, güey, si quieres ganar algo, pero eso que tú quieres ganar no es lo que tú crees que te va a hacer más feliz, güey. Así es. La verdad es que no. Creo que hoy en día te hacen más feliz los te amos, los lo siento, el te perdono, güey, ese abrazo, güey. El aceptar, la verdad. El saber estar en banquetas y en banquetes, güey. Oh, sí. O sea, el saber tomarte una china en la banqueta, güey, como tomarte un momento con una buena carne, güey. El que sepas, güey, que la vida va mucho más allá de todo ello. Así es, güey. Y que entiendas esto, y yo lo compartí esta frase, que la vida es como una puta paleta de hielo. Porque la chupes o no se va a terminar, lo que le digo a la gente, güey. Te chingues o no la paleta se va a derretir, güey. Si la chupes o no se va a terminar. O sea, la disfrutas o no, cabrón. Ah, güey. Disfrútala. Tú puedes estar mirándose el pinche video diciendo, ay, pinche neto, ¿qué trajo aquí? Y es la paleta que está derritiendo. Tú sabes si le chupas poquito a la paleta y dices, ah, güey, ya aprendí algo. A huevo. Y, hijo, mi intención tampoco es convencerte, güey. No, te pego, güey. O sea, mi intención, claro, no te va a convencer de nada, güey. Convéncete tú. Claro. O sea, el punto es que si tú de toda esta chela te llevaste alguna puta frase, esa frase te va a cambiar la vida, güey. Yo estoy seguro que sí, cabrón. Una puta frase te puede cambiar la vida, güey. Sí, güey. Como una llamada te puede cambiar la vida, ¿cierto o no? A huevo. Una frase o un libro te la puede cambiar, ¿cierto o no? Un segundo, güey. Un segundo te puede cambiar la puta vida. Es más, si tú vas, amigo, no le puedes dejar mentir. Amigo, un milisegundo te cambia la vida. Es lo que te ves, imagínate que te quedas en la puta moto y de repente se te fue la moto y no estás así. No, mames, güey. Te cuento que en ese momento, güey, es como, no, mames, orientar. No, 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 híjole. ¿Cierto o no? Leve, leve, o sea, con 60 kilómetros, pero si me lo pasó y dices, no, mames, volví a vivir, güey. Un segundo te cambia la vida. Viste la puta muerte de cerca, que es la más amorosa y valoraste. Sí, güey. Y te lo juro que en ese momento fue, no, mames, mi familia, mi mamá, yo, mi salud, todo. O sea, es como que revives, cabrón. Sí, güey, sí, sí, sí. Fíjate, para no extenderme más, güey, porque podemos hablar mil horas. Te voy a contar rápido una que pasó la semana antepasada, güey. Se los cuento a todos. Saben que no me gusta subirlo a mis videos porque no me mama mucho el video. O sea, no me mama el amarismo, amigo, a mí no me gusta. Pero un compa, güey, en la pera, se fue hacia la pera de aquí para allá, que es la curva de la derecha, güey. Chocó y el güey voló a la verga para el otro lado, cabrón. No mames. Se voló a los cargeles que vienen de acá, güey. No pasó ningún carro, güey. Llámale como quieras, Dios, Buda, Vegeta, lo que sea, pero no se murió, güey. Se saltó, se paró, se paró ese moto y nos fuimos, güey. Volvió a vivir, güey. Ese güey sí volvió a nacer, cabrón, y volvió a vivir. Entonces, güey, yo que ese güey digo, no mames, todo lo que no hice lo voy a hacer ahorita. Es que yo como para resumir, amigo, es ama. Ama, amor, güey. Para mí el amor es la energía que transforma el mundo. Puedes verme muy puto cursi, no vale madre, pero el amor es lo que mueve el mundo, güey. Sí, güey. O sea, por amor a tus hijos que no harías, güey. Todo, güey. Si tu única forma de conseguir trabajo es limpiando caca de vaca, te juro que lo harías, cabrón. Claro, güey. Porque no tiene que comer, ¿cierto o no? Por amor a uno hace cualquier mamá. Por, ahora, si haces por amor a la gente un chingo de cosas, por amor a ti que has dejado de hacer, güey. Puerco. Nos estás dando una putiza, cabrón. O sea, es que es neta, güey. O sea, por amor a ti que has dejado de hacer, güey. O sea, yo de verdad digo que la gente se merece el derecho divino de ser ricos, abundantes, prósperos, amorosos. Por derecho divino te lo mereces, cabrón. El pedo tuyo nada más haces alistarte, güey. Así es. Mira. Prepararte, güey, dale. Es que no sé tú, güey, si tienes un pedo con alguien porque, no sé, cabrón, le fuiste infiel, tal vez. No seas puto y llámale, le di, la cagué, perdón, sí fui infiel, nos separamos, pero ya estoy libre, cabrón. Perdona. Es que esos son huevos que se ocupan de hacer, güey, porque no se trata de ella, güey, es de ti, güey. Mientras tú no lo hables en voz, salte, lo trabajes y lo sueltes, no jala, güey. Así es, güey. Hoy ve y dile a tu hijo, te amo. Hoy ve y juega con él, cabrón. Hoy, es que, es que, es que, el amor es lo que transforma, güey. Sí, güey. Es más, cuando alguien está enamorado, ¿qué no hace, güey? Te voy a decir algo, amigo. Todo esto, güey, y todos mis videos, y todo lo hago con amor. Y se nota. Lo hago con amor, güey, lo hago con ese, es que no hay otra palabra, güey, lo hago con amor, güey. Y se nota. Y la gente me lo ha dicho, es que, güey, estos videos, ¿por qué lo hago con amor, güey? O sea, lo hago entregado, güey. No le falseo, güey. Así como sé, en los primeros videos, soy en todo el puto mundo. Y lo hago con amor, güey. Y se nota, por eso, por fuera de corazones, güey. Sí. Por eso, por fuera de corazones. Yo te diría, para ir cerrando, es, no sé qué tengas pendiente para hacer hoy, güey. No sé, no sé. Pero es hacerlo hoy, güey. Hacerlo hoy, güey. O sea, de verdad, hoy sí, quieres decir, los te amo, los lo siento. ¿Quieres realmente mandar tu CV por un nuevo trabajo? No te pides al pinche lunes que todos inician el lunes, ni a enero. Es hoy, güey. Amigo, te voy a decir algo que tú me dijiste y te lo voy a preguntar a ti. Yo a ti, güey, pues lo aprendí de ti. A ver, dime. ¿Va? Y con eso me voy a escudir. Vente, bravo. Y escuchen, y escuchen bien, güey, escuchen bien. Con mi propia. Con tu propia sopa, cabrón. A ver, güey, ¿qué me preguntaste? Ya te la sabes, pero te la voy a preguntar. Va para todos ustedes. A ver. O se las hicimos allá, ¿verdad, güey? Te lo voy a preguntar a ti. A ver. Lalo. Si te dijeran que en una semana te vas a morir, ¿alcanzarías a hacer todo lo que tienes pendiente? Hasta hoy en día sí, güey. Bueno, tú sí, güey. Pero muchas personas que no. No. O sea, si a mí me dijeran, es más, si a mí me dijeran, güey, mañana te mueres. Si dejé algo pendiente hoy, la neta es que hoy no, güey. Y hace tiempo te había dicho que sí. Así exactamente. El primero es que a las personas les preguntas eso, güey, y les ponen la muerte enfrente. Y tienen cosas pendientes que hacer. Y te dicen, no, güey, no, 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 no alcanza. O sea, tengo una semana, tengo un mes. Entonces, no, no alcanzo por lo que tengo que hacer, güey. Y me acuerdo que me dijiste, ¿y qué estás esperando, güey? Y es más. Empiésale, güey. Y va este ejemplo ligado. ¿Qué estás esperando, cabrón? Y fue en el último curso que yo di el ejemplo. ¿Se acerca Navidad, cierto o no? Cierto. Ponte a pensar. Y va para todos tus seguidores. Esta Navidad, ¿qué te gustaría regalarle a esa persona que tanto amas? ¿Qué te gustaría regalarle? Ponle que tienes un presupuesto limitado, pero tú sabes que le gusta algo que le regalarías. Póngase a pensar eso. Ahora, imaginen que se gana la lotería, güey. ¿Qué le regalarías? O sea, algo que tú sepas que le mamá una casa, un carro, un yate, lo que sea, se lo puedes dar, ¿cierto o no? Tiene la lotería, cabrón. Pero pregunta, güey. Si fuera su última Navidad, ¿qué le regalarías? Tu tiempo, güey. Nada más valioso que el tiempo. Exacto. ¿Sí? Y tal vez se meterías en un viaje, pero que implique tiempo, güey. Así es. Tiempo. Ahí, ahí cambia la palabra por, con. Ah, güey. Amigo. Ahí entra la palabra por, con. Puts, es que podemos seguirnos hablando, güey. No, vamos, podemos seguir un chingo. Y ojo, aquí hay algo bien importante. Nunca salmé un guión, eh. No. Y platicamos, ¿y de qué hablamos? Lo que salga, chico. Vamos a platicar de lo que sea, güey. Yo empiezo hablando, obviamente, de acá, de la pinche muerte, pero no hay guiones. Yo no tengo guiones, amigo. Oye, así todos los podcasts que voy a hacer adelante, todos, de que sale, güey. Yo no llevo un pinche guión así. Y en tu corazón, la neta, espero que de lo que platicamos algo te hayas llevado, güey. O sea, de verdad. Si me quieres seguir, sígueme. Si no, la neta, tampoco no. Pero la verdad es que espero que te hayas llevado algo. Si no lo siguen, no pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada. No, pero la neta, espero que te haya servido algo de lo poco mucho que dijimos. Nunca hubo un guión. Nunca hubo una, eh, como, como que vamos a hablar. Tal vez, si tú digas, puta, no hablamos mucho de motos, pero de todo lo que hablamos lo puedo ligar a motos, güey. Totalmente, güey. O sea, a fin de cuentas, te puedo ir cachando. Y yo sé, de verdad, yo creo que en la vida nada es por casualidad, es por causalidad, güey. A huevo. Es por causalidad. Yo sé que alguien de ustedes, tal vez no tú, ocupaba escuchar algo de esto, güey. A huevo. Mira, güey. Videos de motos, cabrones, se los voy a decir a ustedes. Hay un putero, güey. Videos de desmadre, hay un chingamadral, güey. De viejas, de accidentes, no se diga, güey. Videos de motos, hay un putero. Si yo, por medio de motos, porque ustedes vienen aquí a ver el podcast pensando que íbamos a hablar de motos al 100%, llegaron aquí, güey. Disfrútenlo, güey. Sí. Disfruten este espacio, güey. Como dice Lalo. Algo a huevo de lo que dijo aquí, ya sea acá, bueno, yo no. Él, a huevo les digo. No, también tú, güey. Sí. Pues son sensibles. Con tus ejemplos, obviamente. Sí, güey. Entonces, si ya llegaron aquí por medio de las motos, gracias, güey. Disfrútenlo, güey. No hay muchos videos de este pinche tema, güey. Los tienes que buscar, güey. ¿No? Y se paga, güey. O sea, este güey te lo voy a pagar con unos tacos bien sabrosos, este suadero, güey. Que nos vamos a chingar acá al lado. Pero disfrútenlo. Espero que les haya gustado, mis compas. Es algo diferente para mí, Lalo, la neta. Porque muchos de los potos van a ser de mucho desmadre y experiencias. Pero algo así, Lalo, estos jalones de greña son necesarios para muchas personas. Y es lo más difícil, güey, de hacer para las personas. No quieren escuchar sus verdades, güey. No quieren cambiar, no quieren hacer nada. Entonces, güey, neta disfrútenlo. Ahí tiene el pinche video. Repítanlo, véanlo, güey. Espero que les haya gustado. Y ahora, cabrón. No me va a pagar, yo no jamás pido nada a cambio, ¿eh? No, es decir, no, si le va a pagar. Ah, regresa a mi lana. No regresa a mi mi feria, güey. Aquí había uno de ese, nada, cierto. No, la neta saben que si le hago con tu corazón. Tú le hago con tu corazón, güey. Totalmente. Y realmente si alguien, amigo, lo voy a decir abiertamente. Si alguien ocupa por, lo voy a platicar abiertamente. ¿A qué me dedico yo? Yo me especializo en el tema de inteligencia emocional. Desafío personal. Enterno a empresas, capacito a empresas. Pero algo muy cabrón es que trabajo con personas con ansiedad, depresión, intento de suicidio. Personas que les han matado. Y creo que tener como la voluntad para ver una mano así está muy cabrón. Entonces, si alguien de tu comunidad ocupa una ayuda, güey, realmente por un tema de depresión. Porque, ojo, la depresión hay que tomar la atención, güey. Porque la depresión con poquito que la mente de más para abajo, güey, viene de intento de suicidio, güey. Viene de pensar de, no mames, güey, la vida no vale nada, güey, no valgo nada, güey, no es posible. Pero creo que a veces estos primeros auxilios al alma sirven, güey. O sea, que todo corazón, toda tu comunidad, si alguien ocupa, güey, ni siquiera un consejo, güey. Pero tal vez algo que yo te diga, güey, te pueda hacer ver la perspectiva de forma distinta, güey. Totalmente, güey. Contarte como una mejor mentira, güey, para que pueda hacerle mejor. A mí me pasó, güey. Entonces, tus datos están aquí abajito, güey. Ahí está tu Instagram. Ya les dije, quien no lo siga, no pasa nada. Síganlo, güey. Vean algo diferente, güey. Dejen de ver mamadas de... Métete a las noticias y todo. Son pedos, problemas, se mató, que la chingada, que esto, que el presidente. Vean algo bueno, güey. Nútrense como personas, cabrón. Yo sí, la gente cambia cuando empieza a hablar con este tipo de cabrones, güey. Cuando empiezas a ver personas así, tu vida cambia, güey. Te lo puedo decir, güey. Si no, no lo has probado, güey. Cálale, güey. Mándale un mensaje, güey. Este cabrón contesta, güey. Es una finísima persona. Es un amor de persona, güey. Y puedo decir que es de mis mejores amigos a pocos meses de conocerlo, güey. Y así será, amigo. En banquetas y en banquetes. En banquetas y en banquetes. Así lo dijimos, amigo. Pues muchas gracias, mi Lalito. Ya nos sentimos. No, pues nos podemos hablar mil horas. Pero, pues, mis compas, espero que les haya gustado. Tómelo. Y nos vemos en otro podcast. ¿Va? Vámonos. Vámonos. Qué chingón. Pésatelo. Con todo corazón del mundo. Y al staff también. Ah, al staff también. Sí, güey. Porque esto no, nada más es así. Sí, no, no, no. Lleva staff, güey. No, ya. La neta. Vámonos, pues. Besos en su yuno o así les digo lo mismo. Ah, bueno. Besos en su yuno. En el chimuelo. Vámonos, amigo. Vámonos.